Hasta allá está la ciudad de Puebla para los amigos, para todos los amigos de los chicos de aventuras, se llama y se instula, a más y nada menos que la música de estos años de 9, se llama Jardín Prohibido, hoy con sonido Powerpoint. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte, que tu mejor amistad entre mis brazos, su suelo me llamaba pidiendo mis caricias, su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido, colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo, durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia, no lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Ahora vengo a los chicos de ese pecado, 100% el pegato de ciudad, ahora el bebé. Ahora vengo a los que eras tú, que eras tú, que siempre esperaba tú, 100% el Power Magi. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Ahora vengo a los que eras tú, siempre que me miraba a los ojos y cayendo en su mano, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Adiós con sabor, se llama Jardín Prohibido, y eso es lo nuevo, los chicos aventura, y el gigante Power Magi, el gigante de Santa, hoy por hoy le duele a quien le da vida. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre, y el suyo sí, por eso cuando la abrazaba me acordé de ti. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia, no lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Ahora le dice, es mi alma volaba a tu lado, y mis ojos se hacían cansados, que eras tú, que eras tú, que eras tú, que serás tú, que serás tú, que serás tú, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Hasta para el Pachiquí, el reto de la plaza es de Galpa. Yo lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Ahora le dice, es mi alma volaba a tu lado, y mis ojos se hacían cansados, que eras tú, que serás tú, que serás tú, que serás tú, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siempre que me miraba a tu lado, siempre que me miraba a los ojos y cayendo en tu mano, yo me he dejado llevar con mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. 12 de septiembre ya es la camaría, la presencia de los osos de Frausto. 12 de septiembre ya es la camaría, la presencia de los dos. Yo al gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu fecha, no lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos se siguen cansados, que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú. Yo al gozo durante un minuto, mi vida es así, no lo volveré a hacer más, 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 no lo volveré a hacer más. Chécala, escuchala, bailala, gózala, los chicos se aventura, me he dejado llevando mi cuerpo y me comprando por ser humano, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Y este tema lo estamos grabando para Youtube Hasta ahí nada más Continuamos Espacio Musical I want to